Buenas tardes, chicos. Entonces, una vez que hemos hecho un recuento de la clase, hemos también visto un video y ya ubicado geográficamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la historia de Cuba. Vamos con la primera diapositiva. Por favor, ayúdeme, señorita Puyay. La revolución cubana, socialismo y el embargo económico. La revolución cubana es un movimiento político armado iniciado en 1953 para derrocar al dictador Gencio Batista e instalarse en el gobierno, aunque en principio sus líderes lo negaron el gobierno revolucionario. Estableció un estado de corte socialista que perdurará hasta la actualidad. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos primero, chicos, el año en el que se inicia esta revolución, en 1953. Al hablar de una revolución, estamos hablando de un cambio profundo, ¿no es cierto? En todos los aspectos que ustedes puedan pensar, tanto económica, políticamente, etcétera. En todos los aspectos, una revolución implica este cambio, un cambio profundo, ¿no es cierto? Y aquí nos habla de una parte importante, como yo les decía al inicio. Hay un cambio, sobre todo, en el aspecto económico. Ustedes saben que para esos años ya tenemos el capitalismo en auge, ¿no es cierto? Incluso ya pasaron algunas crisis en otros países que fueron potencia mundial, luego de la primera y la segunda guerra mundial que ya pudimos haber analizado en el tema anterior. Entonces, este movimiento es el socialista, el modo de llevar toda la economía. No solo también la economía, sino también la política, es decir, todo lo que abarca una nación. Al ser esta revolución cubana, socialista, implicar el socialismo estaba en contra de toda la ideología que se manejaba a nivel mundial. Ustedes saben que el capitalismo habla de mover dinero, donde es muy importante que el comercio, el dinero, ¿no es cierto? Sin embargo, en el socialismo es todo lo contrario, no es importante el dinero, más bien el socialismo nos habla de que debe existir una economía igualitaria, que todo debe ser igual para todos. Y es esta ideología la que tenía esta revolución cubana. Vamos a la siguiente. Y como nos dice aquí también algo importante, esta revolución cubana que impuso la ideología socialista, perdura hasta el día de hoy. Y vamos a analizar más adelante. Ayúdeme, señor Joel, por favor. La revolución estalló en 1953, cuando el joven Fidel Castro, su hermano Raúl, y un centenario de hombres armados intentaron tomar el cuartel Moncada, pero fracasaron, tras lo cual fueron puestos en prisión y liberados tras dos años, producto de una amnistía de Batista. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, en ese entonces, el señor Fidel Castro era tan solo un joven militar, ¿no es cierto?, que junto con otros realizan esta revolución. Sin embargo, miren, en un primer momento fracasan, y pasan algunos años en prisión, y luego les dan una amnistía, dice, amnistía quiere decir un perdón de sus culpas, ¿no?, por lo que fueron encarcelados. Entonces, en ese momento son liberados. Ayúdame, señorita Mejía Alisson, por favor. En 1955, fundan el Movimiento 26 de Julio para organizar la lucha armada contra Batista. Exiliados en México, los hermanos Castro conocen al argentino Ernesto Che Guevara, quien se sumó a la causa revolucionaria. Junto con 80 hombres desembarcaron en Cuba el 2 de diciembre de 1956, pero tras la respuesta del ejército, fueron reducidos a 20. Desde entonces, Fidel asumió como estrategia la incorporación del campesinado para hacer crecer las filas del movimiento revolucionario. Ya, muy bien. Entonces, aquí aparece otro nombre, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes deben conocer, que es Ernesto Che Guevara, sea por música protesta, por, incluso porque hay algunos memes, etc., tomando en cuenta la actualidad en la que ustedes se desarrollan, ¿no es cierto?, que son las redes sociales. Entonces, el Che Guevara siempre se ha utilizado como símbolo de revolución. Por ejemplo, Che Guevara es uno de los personajes de quien hablan o a quien tratan de resaltar en la Universidad Central, que se caracteriza por ser revolucionaria, ¿no es cierto? Ya, es en esta revolución cubana donde se destaca este personaje. Sí, entonces aquí nos da un poquito de la historia de cómo Fidel Castro va asumiendo el liderazgo de esta nación que pasaría a tomar la ideología de socialista, sí, el socialismo. Entonces, nos habla de una principal estrategia que ellos tomaron para crecer principalmente sus filas en el movimiento revolucional, es decir, aumentar su, el apoyo, ¿no? Entonces, ¿a quiénes tomaron en cuenta? Al campesina, debido a que la mayor parte de la población lo era, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, saben que a estas islas de las Antillas fueron a las que primero llegaron los conquistadores. Sin embargo, estas islas siempre o la mayor parte de su tiempo se mantuvieron como colonias y posteriormente llegaron a la independencia. Sin embargo, no alcanzaron un buen desarrollo económico, ¿no es cierto? Por eso es que se mantienen con muchos campesinos, mucha población campesina. Por lo cual, este movimiento socialista que estaban haciendo, al aceptarlos a ellos en sus filas, crecieron rápidamente, ¿no? Entonces, esa fue una buena estrategia, mira, para lograr su meta que tenían, ¿no? De implantar el socialismo en Cuba. Entonces, vamos a continuar. Ayúdeme, señorita Lizón Kilo, por favor. Durante los años 1957 y 1958, la Revolución atocó cuarteles, sedes del gobierno y patrullas. Se aprisionaron de armas y consiguieron importantes victorias. En 1958, ya en vista del avance armado de la Revolución Batista, huyó a Santo Domingo y en 1959 llega victorioso Fidel de Santiago de Cuba. Desde entonces se considera al 1 de enero como el día del triunfo de la Revolución. Ya, muy bien. Entonces, aquí podemos ver cuál fue el proceso que siguieron para alcanzar la victoria, ¿no? Santiago de Cuba es la capital, o fue la capital de Cuba, ¿no? Entonces, desde enero, desde el 1 de enero del 59, es que Fidel llega al poder y declara a esta nación socialista. Y este proceso de cambio ideológico, tanto en lo político, económico, social, en todos los aspectos, significó muchas restricciones para toda la población cubana, ¿no es cierto? Que se destaca en algún aspecto, como es la medicina. Ustedes saben que en Cuba existen los mejores médicos. Sin embargo, en otro aspecto, como en la economía o en lo social, tienen muchas barreras, muchas barreras, y eso ya vamos a ver más adelante. Ya, vamos a ver causas de la Revolución Cubana. Señorita Jessica Sevilla, por favor. Causas de la Revolución Cubana. El autoritarismo de Fulgencio Batista, que llegó al poder mediante golpe de Estado. Dependencia económica del exterior, en especial de Estados Unidos. Corrupción, mala administración y falta de políticas sociales hacia los desposeídos. Y desempleo. Ya, muy bien. Entonces, estas son las principales causas, ¿no? Al principio ya vimos, el Fulgencio Batista era un dictador, ¿no es cierto? Que estaba en el poder cuando Fidel Castro organizaba toda esta revolución. Otra nos dice dependencia económica del exterior, en especial de Estados Unidos. Entonces, generalmente los países latinoamericanos, ya habíamos hablado de este tema, siempre han sido proveedores de materias primas. Y, por lo tanto, siempre hemos dependido de la economía de otros países. Entonces, contra esto también estaba el socialismo. El socialismo estaba en contra de todo lo que tenía que ver con el capitalismo. Entonces, vamos a la siguiente. La siguiente nos dice corrupción, mala administración, falta de políticas sociales hacia los desposeídos. Entonces, en el capitalismo, ustedes saben, hay acumulación de capital en pocas manos, ¿no es cierto? Pocas personas acumulan el capital y son dueños de medios de producción y de fuerza de trabajo. Y otro tanto, o la mayor parte de la población está en pobreza o en extrema pobreza, ¿no es cierto? Entonces, contra eso estaba esta revolución cubana, que quería que todo sea igual para todos. Y la última, el desempleo. Ahora vamos a ver embargo económico. Me ayuda, señor Torres, por favor. El embargo económico, en virtud de que muchos de los medios de producción confiscados por el gobierno revolucionario eran propiedad de empresas norteamericanas y de que el gobierno de Castro se alineó al bloqueo socialista soviético. Los Estados Unidos establecieron en octubre de 1960 un embargo comercial, económico y financiero, conocido también como el bloqueo económico contra las islas. Ya, muy bien. Entonces, ustedes pueden observar en el mapa Cuba. Esa es Cuba, es una isla pequeña en las Antillas, ¿no? Entonces, ahí nos hace, nos hace referencia por, esta es una caricatura, ¿no? Nos hace referencia al bloqueo del que habla Estados Unidos. Al ser Cuba una nación dependiente económicamente de, principalmente, Estados Unidos. Ustedes saben que en el capitalismo se maneja monopolios, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de ellos es la Coca-Cola, que es un monopolio que abarca diferentes productos, por ejemplo. Diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en Cuba usted no puede encontrar una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es prohibida, ¿no es cierto? La comercialización con Cuba. Eso quiere decir el bloqueo. Ustedes pueden observar aquí como el, a modo de caricatura, ¿no es cierto? Con una gorrita de Estados Unidos, está bloqueando, está tapando todas las entradas de comercio. Mire, quiere entrar un barco llevando productos para comercializar en Cuba. Sin embargo, no le permite. Entonces, a esto, chicos, se refiere el bloqueo económico que realizó. Entonces, al realizar este bloqueo en Cuba, se dio una pobreza extrema, mucho más en su población, ¿sí? Porque al no existir comercio, va a bajar empleos, va a bajar el dinero que puede ingresar, ¿no es cierto? Entonces, fue muy grave y fue muy fuerte este golpe que sufrió Cuba y que sufre hasta la actualidad. Por ejemplo, ahí, como les digo, no pueden ustedes encontrar una Coca-Cola, digamos, o una tienda. ¿Por qué? Porque todos reciben por igual. Ahí todos reciben salud, educación, vestimenta, todo por igual. Ustedes ahí no van a encontrar, por ejemplo, un maratón, un almacén que venda ropa de marca. ¿Por qué? Porque la población, primero, no está en capacidad para comprar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ideología socialista establece que todo, absolutamente todo debe ser igual para todos, ¿sí? Vamos a continuar. Ayúdeme, por favor. ¿Quién no ha participado? Señorita Puya y nuevamente ayúdenme. El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Según el gobierno cubano, el embargo ha generado daños por 1.11 billones de dólares y su levantamiento ha sido solicitado una veintena de veces por la ONU. Ya muy bien, chicos. Entonces, como les digo, este embargo persiste inclusive hasta la actualidad, ¿no? Y aquí podemos observar lo que significa en pérdidas económicas para la población. Y es así, chicos, que por ejemplo en el video observábamos que existen estos lancheros. ¿Quién sabe o conoce acerca de esto? ¿Nadie? Bueno, al existir, chicos, este bloqueo y provocar la pobreza, la falta de cosas que puedan adquirir la población, ¿no es cierto? Como les digo, es difícil que exista este tipo de comercio de ropa más cara o accesorios de marca. Eso no existe. Entonces, la gente por buscar mejor, mejor, un mejor estilo de vida quiere salir, ¿no es cierto? Y para eso estaban estos lancheros. Estos lancheros eran encargados de pasar a las personas hacia el continente americano de forma ilegal, ¿no es cierto? Y como ustedes podían ver, son unas lanchas pequeñas. Entonces, en el transcurso de este viaje, por ejemplo, muere mucha gente, ¿no? Hasta la actualidad sucede este tipo de cosas, chicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, un hecho importante en la mejora de las reacciones, de las relaciones bilaterales, fue la reapertura de las embajadas de ambas naciones, de hecho histórico ocurrido en el año 2015. Entonces, Cuba también, yo pienso, está en un proceso también de cambio, ¿no es cierto? Porque todo siempre tiene un inicio, pero también tiene un proceso o un fin. Una evolución, ¿sí? Entonces, mire, aquí ha empezado una primera evolución. Cuando ya se permite la apertura de embajadas, tanto embajada cubana, Estados Unidos y viceversa, ¿no es cierto? Lo cual tampoco existía. ¿Por qué? Porque el bloqueo implicaba todo este tipo de cosas. Inclusive, este bloqueo impuesto implicaba que Cuba no pueda realizar actividades económicas con ningún otro país. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a ver algunos logros y unas limitaciones que existen en esta revolución. Ayúdeme, por favor, señorita. ¿Sí? Alisson Mejía, por favor. Logros y limitaciones. Entre los aspectos positivos de la revolución para la sociedad cubana están autonomía política y emancipación a nivel cultural. La inversión en salud y educación pública gratuita son prioridad para el gobierno. Cuba tiene elevados niveles de alfabetización y esperanza de vida. Pero existen muchos aspectos del Estado cubano que se pueden considerar como negativos, retos o elementos caducos. Ya, muy bien. Entonces, los principales logros, como ya les había yo mencionado, ¿no? Bueno, ellos tienen autonomía política y emancipación a nivel cultural. Es decir, a ellos nadie les puede imponer nada. ¿Sí? Son totalmente independientes. Y lo principal que ellos consideran es la inversión, tanto en educación como en salud. Por lo tanto, como ustedes pudieron escuchar, hay o casi no existe analfabetos en Cuba, ¿no? La educación tiene un rango muy alto. Por lo tanto, mire, la esperanza, inclusive la salud, ¿no? Por lo tanto, la esperanza de vida en Cuba es muy alta también. Y como les había mencionado antes también, que los médicos de Cuba son los mejores. Y la educación, incluso de aquí salen, ¿no? Muchos estudiantes con becas a Cuba para estudiar medicina. Y no solo de nuestro país, sino de a nivel de toda América, podríamos decir. Y quién sabe, a nivel mundial también, ¿no? Vamos a trabajar la siguiente. Ya nos queda poquito tiempo. Vamos a ver, señorita Alison Kilo, por favor. Si bien fueron nacionalizados y esterilizados los medios de producción, los problemas de abastecimiento y racionalismo, de alimentos en determinados periodos han dejado ver los problemas de improductividad del modelo. Ha hecho a la isla independiente de auxilio económico de lo que fue la Unión Soviética y más reciente de Venezuela. Ya, muy bien. Bien, entonces, como les digo, la ideología socialista implica que todos reciben lo mismo, ¿no? Una igualdad. Pero, sin embargo, al existir este bloqueo, la isla no produce lo suficiente para toda su población. Entonces, ellos ahí ven este auxilio económico, como dicen, ¿no? Ven que no abastece la producción interna, sino que de ley necesitan introducir productos o mercancías de otros países. Sin embargo, tienen este bloqueo, ¿no? Y, mire, también Venezuela, como nos dice aquí Venezuela, igual va por el mismo camino, ¿no? En actualidad. Y, bueno, chicos, esto sería todo por la clase del día de hoy.